¿Por qué ser empáticos? ¿Qué es la empatía? Es la habilidad de sentir o imaginar la experiencia emocional de otra persona. El desarrollo de la empatía, cómo, cuándo y por qué. Por esta razón es bueno seguir las siguientes pautas. 1. Anímate a hablar con extraños. Las personas con mucha empatía tienen una curiosidad insaciable sobre los extraños. Ellos hablarán con la persona que está junto a ellos en un bus, con esa curiosidad natural que tenemos desde niños. Las personas con mucha empatía encuentran que los demás siempre son más interesantes que ellos mismos, pero no están ahí para interrogarlos. No seas un examinador, sólo muestra tu interés. Basta de hablar sobre el clima. Cultivar la curiosidad va mucho más allá de hablar sobre el frío que hace o el calor insoportable. Es tratar de entender el mundo a través de la cabeza de la otra persona. Tip. Intenta proponerte el desafío de tener una conversación con un extraño cada semana. Esto requiere coraje. 2. Desafía los prejuicios y encuentra cosas en común. Estamos muy acostumbrados a ponerle etiqueta a la gente. Madre sobreprotectora, religioso fundamentalista y esto nos impide apreciar la individualidad del otro. Para tener más empatía hay que eliminar nuestros propios prejuicios y empezar a hacer foco en lo que nos une con los demás, más que en lo que nos separa. 3. Prueba la vida de otra persona. Como dice, camina una milla en los mocasines de otro hombre antes de criticarlo. Por ejemplo, si siempre criticas a tu vecino que sale a caminar al amanecer, hazlo un día. Probablemente descubrirás que es una experiencia maravillosa empezar así el día. O, incluso, a lo mejor puedas tener una conversación con tu vecino y te explique qué es el único horario que tiene para hacer ejercicio. 4. Escucha más y abre tu mente. Hay dos tipos de tratos para ser una persona empática. Uno es convertirse en un experto en el arte de escuchar. Es nuestra habilidad de estar presente en lo que le está pasando al otro y escuchar los sentimientos y las necesidades únicos de esa persona. Pero escuchar no es todo. El segundo tipo de trato es hacernos más vulnerables. Para ello, debemos sacarnos las máscaras y revelar nuestros sentimientos al otro. Así podremos crear un lazo empático fuerte. La empatía es un camino de doble circulación que, en su mejor forma, se construye a través de la mutua comprensión, al intercambiar sentimientos y experiencias de nuestra propia vida. 5. Inspira a los demás y promueve un cambio. Se podría pensar que la empatía es algo individual, pero no lo es. Puede ser un fenómeno de las masas que exige cambios fundamentales en la sociedad. Los que luchaban por la abolición basaron su esperanza no en textos sagrados sino en la empatía del ser humano. 6. Desarrolla tu imaginación. Aprender a tener empatía con aquellos que no comparten nuestros gustos o ideas o con nuestros adversarios. Es una forma de mejorar nuestra tolerancia social. De hecho, es la única forma de llegar a un acuerdo si lo necesitamos por cuestiones de trabajo o incluso con un vecino.